Chug, chug No me hables de dinero si no estás aquí Uh, uh, uh Alguno se movió como Memovi Uh, uh, uh De un mil a mi cuello 180 for life, uh, uh El día que me muera Pega el promesa y fight, uh, uh Esto es lealtad Hasta que estemos allá we got Esto es lealtad Hasta que estemos allá we got Esto es lealtad Hasta que estemos allá we got Esto es lealtad Hasta que estemos allá we got Ya los bandos se les dividieron O estás conmigo o estás con el otro No me da pena si se murieron De esos inquietos les matamos otros Nos vieron con prendas y ya las se antojaron Los nenes con hambre dejaron Fueron peloyeros y el light se compraron Pelos se quedaron Las prendas no me hacen a mí Tengo esta bota desde el día en que nací Puedes comprense y to' los gataños Y como quieras nunca lo esperen así Súbamelo de Ciberes Aquí estamos otros niveles Si vivo no me apreciaron Cuando muera no me vele Pónete dinero si no estás aquí Uh, uh, uh Ninguno se movió como me moví Uh, uh, uh De un mil a mi cuello 180 for life, uh, uh El día que me muera Pega el blunt ese fight Uh, uh, uh Esto es lealtad Hasta que estemos allá we can Esto es lealtad Hasta que estemos allá we can Esto es lealtad Hasta que estemos allá we can Esto es lealtad Hasta que estemos allá we can Yo soy real, con los míos la alertaba primero La mente mía solo pienso en dinero Estamos aquí todo de abajo que vino desde cero Ahora hago música pa' mundo entero Ellos critican, pero cabecean la canción Es mejor que mi nombre no mencione Mírame el cuello que acabé la despendona Andamos fly, niggas, como se supuran de la alta Paro con los míos, el dinero a diario lo tengo que josear Mírame el cuello, la muñeca está que se me quiere frisar Yo no tengo tiempo pa' estarle roncando, yo lo tengo que josear De una manera a otra Márrate dinero si no estás aquí Uno se movió como Memovi Denme el cuello, 180 for life El día que me muera, pega el plomo ese fire Esto es lealtad, hasta que estemos allá we can Esto es lealtad, hasta que estemos allá we can Esto es lealtad, hasta que estemos allá we can Esto es lealtad, hasta que te me vaya a buscar Ellos van de verdad, paro conmigo el dinero a diario Lo tengo que josear, tirame el cuello a la muñeca Hasta que se me quiera frizar, yo no tengo tiempo Pa' estarle roncando, yo lo tengo que josear De una manera a otra Dímelo G Chavi, si ¿Quién?